Y por esas razones, a partir de ahora voy a trabajar como maestra mezcalera para Raimundo. No lo puedo creer. Pero si es todo lo contrario a lo que siempre pensaste hacer. Lo sé, pero lo hago por apoyar a mi mamá. Además, no fui yo la que renunció a la mezcalera. Mi padrino me corrió. Sí, sí. Lo único que te puedo decir es que cuentas conmigo para lo que sea. Que a mí te puedes apoyar. Siempre. ¿No te importa que vaya a trabajar en la competencia? ¿No? Mi papá te puso en esa posición. La verdad es que yo siempre he optado por una postura menos radical. Al fin de cuentas, nos estamos matando por un negocio. Una tontería. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Qué? Me encanta este nuevo tú. No es nuevo, es recargado. No, es en serio. Si aún aprendemos de todo lo que hemos pasado, pues, ¿de qué ha servido? Aunque no quiero que bajes la guardia. Quiero que estés preparada porque todo el mundo se te va a venir encima. Romina, mi papá, mi mamá. ¿Y cuándo ha sido de otro modo? Desde que murió Matías, todos me han juzgado, me han condenado. Pero ya, ya no me importa. Salvador, si quieren pensar que soy una interesada, que soy una traidora, que lo piensen. Yo voy a actuar según mi conciencia. Y el que me quiera odiar, que me odie. Y que te quiera amar, que te ame, ¿no? Aunque sea en silencio. Perdón. Prometí hacerme al lado y voy a cumplir. Aunque nos toque estar en bandos opuestos, yo siempre voy a estar para ti. Ojalá y algún día llevar sangre a Figueroa o Madrigal no signifique estar en bandos opuestos. Ojalá. Dudo muchísimo que pase pronto, pero ojalá. Pues no pierdas la fe. La unión de las dos sangres podría estar mucho más cerca de lo que te imaginas. ¿Por qué lo dices? Pues, porque... Porque nosotros somos la nueva generación de estas dos familias. Somos los que pensamos diferente a nuestros padres. Si ellos no han podido ponerle fin a esta guerra, pues está en nuestras manos hacerlo. ¿No crees? No sé cómo lo vamos a lograr. Pero si el cambio no lo hacemos nosotros, ¿quién? Hola. ¿Cómo estás? Sí, está bien. Pasa por mí a la hora que quieras. Salvador y yo ya estamos terminando. Oye, por cierto, qué bonito está todo. Tuve que convencer a Piedad. Por poco no lo logro. Con eso de que mañana hay una boda doble. Sí, es cierto. Oye, pero, ¿qué piensas de lo que te dije? Mira, yo entiendo que lo que quieres es apoyar a tu mamá. Así que no tengo nada más que decir. Cuentas con todo, me apoyo. Además, si mi padrino me corrió, pues yo tengo que seguir trabajando, ¿qué no? Claro. Solo quiero que estés preparada para las críticas que te van a llover. Créeme que lo estoy. Y no sabes cómo agradezco todo tu apoyo. ¿Por qué no traes puesto tu anillo? No, no, no tomes a mano. Pero es que decidí ponérmela hasta que anunciamos nuestro compromiso. Ten paciencia, ¿sí? Por favor. ¿Cuánta paciencia? ¿Semanas? ¿Semanas que se pueden convertir en meses? No, 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 claro que no. Solamente quiero que se calme toda la tormenta que se va a desatar. Y mira, por suerte para entonces mi padrino ya haya salido libre. Eso no parece muy probable que suceda pronto. Mira, yo tengo la esperanza de que sí. Salvador es muy hábil y va a encontrar alguna manera. Mejor cambiemos de tema. A ver, no te enojes conmigo. Solo un poquito más, ¿sí? Lo que tú digas. Solo quiero que entiendas cómo me hace sentir eso. Parece que una parte de ti no se quiere comprometer, que tiene dudas. Ya hemos acordado que si te comprometías conmigo iba a ser de corazón y al 100%. Abel. No, no, mira. Ya no me digas nada. Solamente piensa en lo que te dije. Lo más importante, muchachos, es tratar a los magueyes con respeto. Desde que hagamos el despencado hasta que llevemos las piñas al palenque. Y, bueno, antes de meterlas al horno, yo tengo que supervisar que el horno esté a la temperatura correcta y las piedras bien puestas. ¿Estamos? Sí, comenta. Estamos, estamos. Bueno, que nadie, por favor, extraiga un solo maguey que no esté maduro o me eche una sola piña sin que esté todo bien acomodadito. Es que tenemos que tener mucho cuidado porque se pierden ocho años de crecimiento. Tenemos que echarle muchísimo amor a esto, muchachos. Desde que sembramos los magueyes hasta que los bebamos en forma de mezcal. Todo hay que hacerlo con mucho amor y respeto. ¿De acuerdo? Así será. Gracias. Y a trabajar. Y, por favor, recuerden, yo no soy su jefa. Yo soy una más de ustedes que sabe meter las manos y trabajar hombro con hombro. Así que, a lo suyo. Muy bien. Gracias, 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 muchachos. Parece que ahora sí vamos a tener el sabor de mezcal tradición índigo de hueco, patrón. Eso pido mi limosna, Aurelio. Ahí tienes. Es mi esperanza. Hola, Piedad. Hola, Jimmy. Soy Citlali. Nada más te llamé porque mis futuros papás quieren que tú y tu mamá y Abel vengan a la boda. Dicen que ustedes no pueden faltar. Claro que sí, chiquita. Cuenta con nosotros. Oye, además, tenemos mucho de qué platicar, pero, bueno, primero tengo algo que hacer. ¿Qué cosa? Ya los sabrás a su tiempo. No comas ansias. Uy, esas no las he probado. ¿Cómo se comen? Citlali. Ya llegó mi vestido. Uy, Jimmy, no es que te quiera cortar, pero es que ya llegó el vestido de piedad y todavía tengo varios pendientes que hacer para la boda. No te preocupes. Nos vemos más tarde. ¡Qué vestido! Ya me lo quiero probar. Vamos, por favor, a probarlo. Te vas a ver hermosa. ¡Ay, estoy muy nerviosa! ¡Jazmín! ¿Cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Por qué estás llorando? Claro que sí. Yo siempre voy a estar para ti. Solo dime dónde quieres que nos veamos. Está bueno. Ahí te veo. Y tranquila, que todo va a salir bien. A ver, Kiki, escúchame bien. Te acabo de mandar a tu correo los resultados de la prueba de laboratorio que me dieron ayer. Ajá. Voy a necesitar que me mandes dos copias. Una que diga que el papá sí es Salvador y otra que no. Ajá, exacto. Sí, una positivo y otra negativo. Pues, para hoy, si puedes. Y también te encargo mucho lo de la transferencia para la fundación para los niños con cáncer. Gracias, Kiki. Te mando un beso. Ya me voy a trabajar. Sí. Mañana me entregan los resultados de los estudios de la prueba prenatal para ver si tú eres el papá o... Digan lo que digan esos resultados. Yo soy el papá. Pues, a ver si no lo dices de dientes para afuera. ¿Por qué dices que quieres que estemos bien y cada que me acerco a ti me rechazas? ¿Quieres estar bien conmigo? Sí. Quiero que tratemos de ser lo que éramos antes. Muy bien. Entonces, deja de ir a trabajar todos los días con Jimena y deja de defenderla. Romina, Jimena y yo defendemos las mismas causas. Una cosa no tiene que ver con la... ¿Ves? Ahí está. No quieres arreglar nada. Trata de entender. Nada más. No, lo único que entiendo es que Jimena siempre está por encima de mí. ¿Sabes qué? Ya no me digas nada. Yo quiero hechos, no palabras. Mejor me voy. Sí, yo se lo hago. ¿Qué pasó? ¿Me conseguiste lo que te pedí? Sí, sí, aquí los traigo. Conseguí dos. A ver, déjame. Cierra la puerta. ¿Dos? Mucho mejor. Muy bien, bien hecho. Ese trabajito te lo voy a pagar muy bien. Gracias. 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 Gracias.